¿Para qué digo que no? Que ya no te quiero Si no apago el cigarro pensando en lo nuestro ¿Para qué digo que no? Que no me interesas Si con unos tequilas volver me desvela No sé por qué chingados quiero jugar igual fuerte Si con dos o tres copas más ganas dan de verte La neta si me tomo una que otra tu salud Porque nadie me llena como me llenabas tú Si le dedico tiempo a tu recuerdo todavía Porque tú sigues siendo el gran amor que hay en mi vida La neta reconozco que le estoy pasando mal Te lo digo en buen plan El corazón me va a explotar Lleguemos a un acuerdo Porque no puedo soltarte Y me queman la sangre Estas ganas De besarte Y ahí se va chiquitita Diez estrellas De tierra caliente Corazón La neta si me tomo una que otra tu salud Porque nadie me llena como me llenabas tú Si le dedico tiempo a tu recuerdo todavía Porque tú sigues siendo el gran amor que hay en mi vida La neta reconozco que le estoy pasando mal Te lo digo en buen plan El corazón me va a explotar Lleguemos a un acuerdo Porque no puedo soltarte Y me queman la sangre Estas ganas De besarte